y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warriors y salí pues bueno gente hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de revisados completos y esta vez vamos a hacer el review o el revisado a este monitor tan esperado por ustedes el 24x que en teoría pues bueno viene a aplicar a cualquier monitor de esta gama que es obviamente de la marca hp bueno primero este monitor lo conseguí con una oferta en amazon creo que sigue así que si ustedes estaban esperando al menos mi opinión o un revisado al menos en youtube porque no hay nada de ese monitor a veces la gente se dedica mucho a hacerlo a la gama alta como este asus o republic of gamers razer bencube de la gama de pro player y todo ese tipo de cosas cuando obviamente a veces hay mucho de nuestro público al menos que juegue en consola y algunos que consumen pc que obviamente no nos vamos a comprar lo más top no lo más caro o sencillamente aunque queramos no nos alcanza no el cual es mi caso al menos aunque yo sí tengo un poco hay de dinero para poderme gastar en un monitor de seis mil siete mil ocho mil pesos la verdad a mí al menos pagar eso por un simple monitor pues créanme que no va de mi lado no y también este es para toda la gente que quiere un buen monitor y que no se quiere gastar la millonada en él y de disfrutar de muy buen contenido tanto en entretenimientos como en videojuegos tanto en pc como en consola así que pues bueno al menos con esta gama me estope con la mejor en su calidad en su categoría sabemos que hp tiene la gama omen que es una gama como además de prestigio más de gamer que al menos en sus computadoras la verdad que nos han impresionado bastante con los componentes que traen y a un precio muy asequible al menos para los consumidores de pc gamer en gama media obviamente también con las laptops en la cual pues bueno hp omen está bastante bien no su gama omen pero también tenemos la marca hp como tal no tenemos monitores en este caso vamos a hablar del 24 x que obviamente están viendo de fondo el unboxing si lo quieren ver completo les dejo aquí arriba una pestaña para que lo vayan a checar o si vienen de su unboxing pues bueno disfruten del revisado completo ese monitor les digo lo compré por un precio de tres mil pesos mexicanos es un precio muy asequible es un gran precio por todo lo que ofrece este monitor ahorita si lo compran con mi link sigue teniendo ahí un descuento así que vayan y cómprenlo si tenían la duda yo he quedado muy satisfecho he probado bastantes videojuegos de diferentes categorías como shooter juegos de campaña etcétera etcétera entonces también me he puesto ahí a ver algunos vídeos películas ese tipo de cosas para disfrutarlo también lo he probado en sus otros modos de inclinación o de el modo vertical que también incluye este monitor que más adelante vamos a mostrarlos y guardarles mi opinión general y es bueno el unboxing que incluye este este monitor porque también eso a veces mucho nos importa no bueno en primera instancia nos incluye obviamente el monitor y separado en dos fases uno sería el armazón que vendría siendo el brazo que obviamente es compatible 100% con las con el este brazo universal que se llama bebesa o algo así vega o algo así se llama la el brazo no recuerdo muy bien el nombre que son los cuatro otros cuatro puntos que tiene para atornillar no entonces viene con la base universal para que se la puedas poner aunque yo creo que la base que viene por default está bastante genial y no vas a necesitar de comprarte otra o de comprar estos tipo brazos para escritorio yo creo que para al menos tu escritorio tu setup va a estar bastante genial lo que incluye en el monitor tanto como la base como el propio monitor que es muy muy delgado y pues bueno como les digo incluye la base el monitor por separado si se pueden separar tú ahí le mueves un tornillo y se pueden separar y hacer obviamente otro tipo de configuración con otras o con otros brazos que tengas incluye el cable de corriente obviamente y incluye un cable hdmi 1.4 no es 2.0 es 1.4 pero bueno al menos para lo que tiene el monitor pues viene bastante genial no en diseño se me hace un diseño bastante bien incluye acabados en negro color mate en la parte frontal tenemos un cepillado de de aluminio mi parecer ahí donde dice hp también dice hp 24x como les digo esta es la gama x por así por así decirlo está el 22x está el 24x está el 25 y el 27 nada más que los 25 y 27 son como la segunda generación es como el que le sigue si llegarán a encontrar lo que es el 25 y el 27 a un muy buen precio se los recomiendo sí o sí porque están un poco más caros que este y que el 22x el 22x es de 23 pulgadas el 24 como bien dices de 24 no como 23.8 que casi rozan las 24 es un tamaño de pantalla muy asequible si tú quieres jugar juegos competitivos o ese tipo de cosas no es como el tamaño estándar no llega hasta las 27 que ya es para disfrutar un poquito de entretenimientos multimedia como películas vídeos o ese tipo de cosas y tampoco es tan chico como para solamente jugar shooters no entonces está bastante bien tiene un tamaño asequible y como les digo el precio está bastante bien por las pulgadas que tenemos no 24 pulgadas hay monitores que tienen las mismas pulgadas y cuestan dos mil tres mil pesos más lo cual pues bueno tú te quedas pensando no se supone que entre más grande más caro pero a veces hay monitores más caros y vienen siendo lo mismo no bueno tenemos materiales muy bien los bordes súper delgados que eso es también algo que a mí al menos me gusta como están viendo de fondo los bordes son súper delgados todo el acabado es plástico por la parte de atrás también tiene plástico al que tiene algunas franjas o un acabado en brillante que pues bueno le dan una cierta similitud la base también es de un tipo metal igual en color negro mate al igual que el brazo que sube y baja no y pones de lado el monitor entonces viene bastante bien todo el acabado se siente bastante genial a comparación de otros monitores que al momento de tocarlos de moverlos se siente muy plasticoso no se siente como un plástico como de menor calidad este se siente bastante bien y créanme que se va a ver bastante genial en cualquier escritorio setup que tú quieras ponerlo en el apartado técnico ya vamos a pasar a datos técnicos como tal es un panel tn de 1080p por 1920 píxeles es full hd para disfrutar básicamente cualquier consola o cualquier pc de gama baja gama media o hasta la alta obviamente pero de preferencia pues está hecha para lo que es gama baja y gama media no porque ya si tienes la alta pues puedes llegar hasta 4k o un poquito más para consolas obviamente hasta este momento llegamos a 1080p aunque hay juegos obviamente que se pueden rescalar a 4k y nada más reducen la resolución a 1080p lo cual está bastante genial tiene una tasa de refresco de 144 hertz que a veces esto no sé por qué en las publicaciones de venta no está muy muy marcado pero es de 144 hertz al menos con pc o con una pc buena tú vas a poder llegar a esto a través del puerto hdmi y del puerto display port también con la consola al menos en xbox one vas a poder llegar a los 120 hertz con exos one x así que está bastante genial aunque no no hay juegos compatibles hasta este momento puede que en algún futuro lleguen a salir unos cuantos ajá a menos de los que yo he probado como gear 5 halo resident evil 2 fortnite pues todavía no hay juegos que lleguen a esta tasa de refresco lo cual es bastante interesante porque puede que para la siguiente generación la xbox series x o la playstation 5 tal vez si lleguemos a esta tasa de refresco en los juegos más altos no entonces bueno viene bastante bien que para que lo puedan este probar al menos con esos videojuegos y este monitor así como te sirve para tu exos one te va a servir para la siguiente generación o también si tienes tu playstation 4 te puede servir para tu playstation 5 no entonces viene bastante bien no es un monitor que lo vas a utilizar dos años si vas a necesitar otro te puede servir para la siguiente generación sí o sí también incluye la tecnología de freezing de amd que es esta tasa de refresco variable para que se adecue a la calidad de fps que está saliendo los videojuegos tiene un milisegundo de respuesta o sea de respuesta al control y también tiene un milisegundo de de gris de gris a gris ajá este es para reducir el modo fantasma el modo ghosting que este a veces en algunos videojuegos en especial como tipo shooters o de tercera persona se ve bastante no pues bueno eso sería por el apartado técnico que ahorita en un momento les voy a mostrar los ajustes y cómo configurar este este monitor de la mejor manera así que pues bueno vamos con esa parte del vídeo y vamos a cambiar un poquito la cámara bueno gente estamos con este la toma de cómo se hace la configuración aquí abajo estarán viendo algunos botones el primero es con el desapague se enciende este monitor ya vieron ajá es el principal también se enciende automáticamente si ustedes este meten algo algo por el hdmi o por el display por los azoritos enciende el monitor y solito se va a apagar si no le está entrando ninguna señal lo cual es bastante genial por si tienes que ahorrar algunas cosas no hay de energía si presionamos este botón ya nos van a salir algunas opciones primero ser el brillo los modos de bueno de paleta de colores y toda la compil la información como tal no aquí estarán viendo qué qué pues bueno está bastante bien aunque la tengo conectada en una xbox one x está a 1920 x 1080 o sea full hd a 120 hertz aunque obviamente xbox como tal no ha metido esta configuración dentro de su consola ya se puede hacer compatible con los monitores y esto está bien porque te prepara para la siguiente generación de consolas no prácticamente vas a poder ver videojuegos si es que corren a 120 hertz en tu xbox series x ajá y pues bueno una vez presionando esto ya nos muestran básicamente todas las opciones que tenemos ajá tenemos el botón de regreso el botón de subir de bajar y el de aceptar no acá tenemos el brillo lo tenemos al 100% ajá tenemos el contraste a 180 esas son las especificaciones por default contraste dinámico está apagado es estirar el negro también está apagado aunque esto hay algunas opciones que todavía no he checado yo se las muestro a ustedes por si quieren saber más y nivel de vídeo está en automático vamos a pasar al otro apartado que es el de color aquí es muy importante gente miren tenemos el cálido y el neutro el frío el nativo el personalizado que tú le mueves allá a la paleta de rgb o los modos de visualización que este es en el que yo lo tengo configurado para prácticamente miren si yo le doy acá tenemos el modo de el modo azul claro el modo nocturno modo de lectura el de juegos que ese es el que les recomiendo película foto y personalizado dice personalizado porque yo le moví algunas cosas pero está yo les recomiendo el de juegos y obviamente van a jugar tanto en pc como en una xbox one no le voy a dar a nada la voy a regresar vamos a bajar ahora imagen aquí tenemos lo que algunos de ustedes les interesa el freezing yo lo tengo encendido por parte del monitor en la xbox por alguna razón no me da la configuración no sé por qué pero bueno al menos el freezing aquí es donde lo activas y lo desactivas algo también importante el tiempo de respuesta aquí el tiempo de respuesta cuando tú tienes este monitor te lo dan con el nivel 1 yo les recomiendo gente que pongan el máximo nivel y créanme que se va a sentir la diferencia de un milisegundo de tiempo de respuesta créanme que si se va a sentir muy muy genial este cambio y se los aseguro se va a ver increíble se va a sentir increíble al menos en juegos como tipo shooter muy bien nitidez luego tengo lo máximo lo más nítido y sobre ex exploración que pues bueno esto lo tengo apagado pasamos a la entrada que la tenemos acá por de hdmi ya verán están viendo la de hdmi ya que yo no tengo una pc potente para cuál de colectar ya tenemos más opciones de alimentación el menú este gestión ajá tenemos la gestión y que aquí pues bueno aquí es algo importante porque tenemos en la parte de gestión tenemos el idioma ya yo le puse en español ajá viene en inglés obviamente y por último también viene en el apartado de audio aquí en el audio pues bueno también tú seleccionas en donde donde está saliendo el audio y aquí tú seleccionas el volumen ya que este monitor cuenta con altavoces no miren aquí le voy a estar subiendo el audio ajá y lo puedes bajar con el otro botón con el botón de menos listo yo siempre lo tengo hasta abajo porque pues bueno ya saben que mi audio siempre sale por los headsets por último tenemos la información a la información que esta información prácticamente está diciendo a cuánto está corriendo miren ahí dice modo actual dice mil o mil novecientos veinte por mil ochenta full hd a 120 hertz el modo óptimo es 60 hertz o sea es el modo que prácticamente cualquier persona podría poner o cualquier consola ya sea de esta generación o pc de gama media gama baja podría correr aunque obviamente si tú tienes la oportunidad de aprovecharlo todo es al máximo pues tú puedes ver básicamente llegar hasta lo máximo no lo cual es es muy muy interesante hay perdón si se ve un poco más oscuro es que ya como le estoy moviendo el control pues bueno entonces ahí sale toda la información la información como les digo ahí sale la configuración de color las horas de retroiluminación la versión del firmware y el número de serie no y hoy en si nos bajamos vamos a salir y ahí se nos va a quitar este panel lo cual pues bueno ahí ya vieron las opciones cuales les recomiendo yo para que ustedes chequen y tengan la mejor optimización primero yo les recomiendo que el brillo al máximo ajá el brillo al 100% el color lo se van a modos de visualización y ponen el modo de juego yo lo tengo en modo de juego nada más que sale personalizado porque le subí el tiempo de respuesta entonces le dan a modo de juegos es mi recomendación para pc y xbox one también lo pueden usar en su playstation 4 otra sería la imagen el freezing enciéndalo ajá sea o no sea compatible siempre tengan lo encendido que créanme que sea es una gran diferencia la entrada pues solamente puede utilizar hdmi o display por cualquiera de estas dos jala hasta los 144 hertz y por último cuál era el otro importante a tenemos este que es el tiempo de respuesta pónganle en el número 5 en el más rápido créanme que se va a notar si bien de una televisión de jugar o si vienen de un monitor un poco más sencillo como era el que yo tenía pues bueno se va a notar abismalmente esta diferencia no cuando empiezan a jugar ahí multijugador y pues bueno eso sería por los botones así que vamos a continuar con el vídeo bueno ya habrán visto cómo se ve todo ese modo de ajustes el modo de brillo mis recomendaciones ahí el tiempo de respuesta pónganlo en más alto créanme que se va a sentir sí o sí si yo de por sí venía con un monitor de 5 milisegundos y cuando pasé a un milisegundo se sentía estupendamente bien de verdad se ve increíble se siente súper genial al menos en shooters se siente la respuesta al momento y eso que yo estoy jugando en una xbox one no en una pc que se supone que en pc estoy a mucho mejor no y también lo probé por el puerto hdmi se supone que esto mejora por el puerto displayport y pues bueno ahí vieron también las configuraciones de juego vieron que en el xbox llegué hasta 120 gers ahí dice cuánto está saliendo esta información la saca directamente la hdmi yo tuve que moverle algunas cosas al xbox no automáticamente lo da también les vi bueno les mostré cómo activar el free sync pues ahí si tienen su este computadora compatible o si tienen al menos en xbox one también va a ser compatible aunque bueno ahí no encontraba la manera de cómo activarlo y por último vamos a ver cómo se puede poner este monitor tiene inclinación hacia enfrente hacia atrás bastante bien no llega hasta como 45 grados tiene un modesto una modesta inclinación lo que no está bastante bien para que se acue a cualquier tipo de jugador se puede subir y bajar este panel se puede subir más o menos unos de 20 25 centímetros y se puede reducir básicamente hasta llegar a unos que serán unos 15 centímetros de altura entonces está bastante genial tú puedes ahí moverle también se puede poner en modo vertical que para eso tienes que subirlo por completo y girarlo hacia la derecha viendo de enfrente el monitor esto también es bueno para aquellos que pues hacen streams que tienen que tienen que ver el chat o si si te gusta hay tu trabajo de programador pues bueno esto está bastante genial para que lo pongas en vertical y así puedes ver todo tu código fuente no ya será la manera en cómo lo utilices yo al menos pienso después a ver si me compro otro para estar programando con este tipo de monitor que es nada más por esta simple por esta simple opción de poner un vertical a veces los sueldos este los precios perdón iba a decir los los sueldos los precios se disparan al menos a mil a dos mil pesos más no entonces solamente porque se incline pues bueno a veces es bastante irónico este tipo de cosas y bueno como opinión final la verdad estoy muy contento con este monitor se los recomiendo para cualquier persona que quiera darse un paso más allá y pasar a lo mejor de los 60 hertz que es lo convencional en cualquier monitor gamer al menos de dos mil pesos mexicanos para abajo incluye los 144 hertz que pues bueno si tienes una computadora compatible o si tienes exus one pues bueno vas a poderlos aprovechar un poco más y que te sirve para la siguiente generación de consolas no te vas a quedar estancado en esta si tu meta es vender mejor tu consola comprarte la nueva o comprar directamente la nueva generación ya sea playstation 5 o xbox series x pues bueno créanme que este monitor te va a ser bastante bien los modos de iluminación se sienten muy vivos a comparación del monitor que yo tenía antes y eso que era un asus ajá como les digo esa es una marca muy desaprovechada muy infravalorada de hp sabemos que la gama omen está un poquito más allá pero yo creo que esta gama la x por así decirlo con este monitor 24 x créanme que me ha satisfacido muy bien y que voy a durar bastantes años con este monitor tanto en calidad como el precio y que pues bueno si quieren alquilarlo aquí abajo les dejo el link a través de amazon para que lo compren con un descuento bastante genial para todos ustedes y pues bueno espero les haya gustado la verdad muy contento con este monitor suscríbete si es que no lo has hecho deja tu comentario que tal te pareció si ya lo compraste si no la verdad hay mucha gente que esperaba este revisado por parte de por parte mía porque no hay nada en youtube yo también cuando lo quise comprar quise ver unboxings revisados y no hay absolutamente nada y los que están son de gente extranjera estados unidos europa asia o este o tienen muy mala calidad y pues obviamente no aprecias absolutamente nada no como les digo a veces la industria del videojuego se enfoca mucho en las gamas altas como lo son bencube este asus republic of gamers etc etc y a veces no se fijan tanto en el público que no le interesa gastar más de cinco mil cuatro mil pesos bueno de cuatro mil pesos para arriba en un simple monitor porque solamente vas a jugar un rato no a lo mejor prefieres gastar más en un teléfono celular en una computadora o ese tipo de cosas así que pues bueno les dejo este vídeo esperan eso les haya gustado síganme en todas mis redes sociales que debo de que dejaré al final de este vídeo y aquí abajo en la descripción y pues bueno gente ya saben que mi nombre es César nos vemos hasta la siguiente bye Chau!